Hola bonitas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Emil, por los que estáis por primera vez en mi canal y hoy os he traído un diseño de unas pastillas con las que podemos realizar un tapete, un mantel, un centro de mesa, todo lo que sea con una forma rectangular. Se realiza a base de unos cuadrados que se tejen en cuatro vueltas y lo que vamos a hacer primero es tejer solo un cuadrado y luego vamos a ir añadiendo cuadrados y así ver cómo se juntan con dos puntos de unión, con tres puntos de unión y con cuatro puntos de unión. Ya que es la parte que más asusta a la gente donde se juntan los cuatro cuadrados y la verdad es que es muy fácil de hacerlo, así que bueno, vamos a ver los materiales. Los materiales que he utilizado para realizar los cuadrados son hilos de 100% algodón que el fabricante recomienda tejer con un ganchillo de 3 milímetros y los he tejido con un ganchillo de 3,5 milímetros y os recomiendo que siempre sea por lo menos medio número más grueso el ganchillo de lo que indica el fabricante. También vamos a necesitar una aguja lanera y unas tijeras. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero con el primer cuadrado haciendo primero un nudo correllizo doblando así el hilo que el cabo quede por debajo del hilo que viene del ovillo. Así se nos forma este círculo por el medio del cual introducimos el ganchillo y sacamos hilo. Tiramos del cabo y así se nos forma el nuevo corredizo a partir del cual levantamos seis cadenetas envolviendo el ganchillo y levantamos una cadeneta envolvemos el ganchillo y sacamos otra dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenetas y lo que vamos a hacer es unir la primera con la última cadeneta con un punto deslizado introducimos por el medio de la primera cadeneta y sacamos hilo por el medio de los dos puntos que tenemos en el ganchillo. Así se nos forma este círculo alrededor del cual vamos a empezar con la primera vuelta. Y en la primera vuelta lo que vamos a hacer es ocho mochivos de tres puntos altos tejidos juntos con dos cadenetas de separación entre cada uno de ellos. Entonces primero vamos a levantar solo dos cadenetas una y dos luego envolvemos el ganchillo introducimos por el medio del círculo sacamos hilo y cerramos solo los dos puntos vamos a hacer esto otra vez envolvemos por el medio del círculo introducimos sacamos hilo y cerramos solo los primeros dos puntos así se nos forman los tres puntos altos que los cerramos juntos y este es el primer mochivo para el siguiente mochivo levantamos dos cadenetas una y dos dos cadenetas de separación y luego vamos a hacer otro mochivo de tres puntos altos tejidos juntos entonces envolvemos el ganchillo por el medio del círculo sacamos hilo cerramos dos puntos otra vez envolvemos sacamos hilo cerramos solo los primeros dos puntos que tenemos en el ganchillo ya tenemos dos puntos el tercero y el último envolvemos introducimos sacamos cerramos los primeros dos puntos y ya tenemos los tres puntos altos más la cadeneta del espacio anterior todos juntos lo cerramos por el medio así vamos a continuar hasta tener ocho motivos así que otra vez continuamos dos cadenetas un punto alto sin tejer dos puntos altos sin tejer sin terminar perdón y tres puntos altos sin terminar lo cerramos todos juntos y continuamos bueno ya tengo los ocho motivos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho motivos de tres puntos altos tejidos juntos con dos cadenetas de separación entre cada una de ellas y para terminar la vuelta hacemos solo una cadeneta y vamos a introducir el ganchillo por el medio de los tres puntos los primeros tres puntos altos ahora tenemos tres hebras por el medio y sacamos el ganchillo hacia atrás y sacamos cielo por el medio luego cerramos los dos puntos juntos que tenemos en el ganchillo esto es un punto bajo y así es como vamos a terminar siempre las vueltas las vueltas eso lo hacemos para poder disimular mejor el primer motivo que quede igual que el resto de los motivos bueno vamos a continuar con la segunda vuelta otra vez con dos cadenetas de altura una y dos y dentro de este primer espacio vamos a hacer dos puntos altos sin terminar envolvemos introducimos sacamos y cerramos envolvemos por el medio del espacio sacamos y cerramos solo los dos puntos y así cerramos el primer motivo y veréis que queda igual que el resto de los motivos bueno vamos a continuar entonces con la segunda vuelta en la que tenemos que hacer primero cinco cadenetas de separación una dos tres cuatro cinco cadenetas en el siguiente espacio vamos a hacer un punto deslizado y otra vez vamos a levantar cinco cadenetas una dos tres cuatro y cinco cadenetas vamos al siguiente espacio donde vamos a hacer un aumento de dos motivos así que envolvemos vamos a hacer primero aquí un motivo de un punto dos puntos y tres puntos altos sin terminar y los cerramos todos juntos este es el primer motivo vamos a hacer uno más pero para ello vamos a levantar otra vez dos cadenetas de separación una y dos y en el mismo espacio hacemos otro motivo de un punto alto dos puntos altos y tres puntos altos tejidos juntos bueno otra vez vamos a ir al siguiente espacio con cinco cadenetas una dos tres cuatro cinco cadenetas y un punto deslizado en el espacio levantamos otra vez cinco cadenetas una dos tres cuatro y cinco cadenetas y en el siguiente espacio hacemos otro aumento de dos motivos un motivo dos cadenetas de separación y otro y otro motivo de tres puntos altos tejidos juntos bueno eso lo vamos a repetir hasta terminar toda la vuelta es decir en el siguiente espacio hacemos las cinco cadenetas un punto deslizado cinco cadenetas y otra vez el aumento de dos motivos con dos cadenetas de separación entre ellos ¿cómo terminamos la vuelta? dos tres cuatro cinco cadenetas un punto deslizado otra vez cinco cadenetas una dos tres cuatro cinco cadenetas y en el último espacio donde hemos empezado con un aumento o sea con un motivo vamos a hacer otro motivo un punto alto dos puntos altos y tres puntos altos en el mismo espacio cerramos con si os acordáis una cadeneta y un punto bajo por el medio de los tres puntos del primer motivo sacamos y cerramos y bueno esta es la segunda vuelta bueno veréis que se nos han formado ya las cuatro esquinas del cuadrado y cada aumento representa una de las esquinas una y cada una de ellas y lo que vamos a hacer es vamos a continuar con aumentos en cada espacio de dos cadenetas que hemos dejado y a la vez vamos a seguir haciendo las cinco cadenetas de espacio haciendo el punto de red que se forma entre los aumentos así que otra vez vamos a empezar con una y dos cadenetas retrocedemos al espacio anterior aquí y hacemos un motivo con otros dos puntos altos y cerramos juntos entonces para llegar hasta la siguiente esquina aquí donde vamos a hacer el aumento vamos a empezar otra vez con cinco cadenetas dos tres cuatro y cinco cadenetas por el medio de las primeras cinco cadenetas aquí hacemos hacemos un punto deslizado luego hacemos otras cinco cadenetas una dos tres cuatro cinco cadenetas y llegamos hasta el siguiente espacio de cinco cadenetas donde hacemos otra vez un punto deslizado terminamos una dos tres cuatro y cinco cadenetas y antes de continuar con el aumento veréis en la segunda vuelta tuvimos dos cadenas de cinco cadenetas en la tercera vuelta tenemos tres una dos y tres y así en la cuarta serían cuatro así que vamos a continuar primero aquí hacemos un aumento de uno de un motivo de tres puntos altos lo cerramos dos cadenetas de separación y otro motivo de tres puntos altos tejidos juntos y ya tenemos otra vez el primer aumento continuamos cinco cadenetas una dos tres cuatro cinco un punto deslizado en las primeras cinco cadenetas luego cinco cadenetas una dos tres cuatro y cinco cadenetas y vamos a la siguiente aquí donde hacemos otra vez punto deslizado las cinco cadenetas las últimas cinco cadenetas y el siguiente aumento bueno vamos a repetir eso hasta completar la siguiente esquina y los dos lados que nos quedan para terminar el cuadrado y continuamos bueno terminamos las últimas cinco cadenetas último motivo en el último espacio donde hacemos el primer motivo hacemos y el último para completar la vuelta cerramos una cadeneta y por el medio de los tres puntos los primeros tres puntos introducimos sacamos hacia atrás y hacemos un punto bajo y esta es la tercera vuelta bueno la cuarta vuelta es muy parecida pero lo que vamos a hacer en vez de dejar dos cadenetas de separación entre los aumentos vamos a dejar también cinco cadenetas así que vamos a empezar como siempre con dos cadenetas de altura hacemos dos puntos altos en el mismo espacio cerramos juntos cinco cadenetas un punto deslizado cinco cadenetas un punto deslizado cinco cadenetas punto deslizado últimas cinco cadenetas una dos tres cuatro cinco cadenetas y veréis tenemos una dos tres y cuatro cadenas de cinco cadenetas y terminamos con un motivo uno dos y tres puntos altos tejidos juntos y aquí va la diferencia de la última vuelta a las demás que terminamos con cinco cadenetas entre los dos motivos uno dos tres cuatro y cinco cadenetas dejamos cinco cadenetas porque estas cinco cadenetas nos van a servir luego para hacer las uniones entre los cuadrados así que tienen que ser cinco si hacéis más vueltas o menos vueltas para el cuadrado tenéis que saber que o sea la última vuelta es la que lleva las cinco cadenetas si fueran cinco las vueltas en la quinta vuelta serían las cinco cadenetas de separación entre motivo y motivo en el aumento y bueno así es como vamos a terminar otra vez toda la vuelta entonces llegamos con cinco cadenetas son una dos tres cuatro cadenas de cinco cadenetas entre motivo y motivo entre esquina y esquina y la esquina es de dos motivos con cinco cadenetas de separación y terminamos la cuarta vuelta bueno cinco cadenetas de la última cadena de las cuatro de cada lado del cuadrado y entonces vamos a terminar aquí otra vez con un motivo de tres puntos altos tejidos juntos y bueno como es última vuelta hacemos cinco cadenetas una dos tres cuatro cinco cadenetas y aquí vamos a introducir por el medio de los tres puntos y hacemos un punto deslizado sacamos y lo deslizamos en vez del punto bajo hacemos punto deslizado y así es como terminamos la vuelta entonces lo que vamos a hacer es como este cuadrado es el primero vamos a cortar el hilo y vamos a rematar el cabo sacamos el hilo tal y como está con el ganchillo directamente sacamos el hilo y con una aguja vamos a rematarlo pasamos por el medio de mirad por el medio de la siguiente cadeneta aquí con la aguja por el medio pasamos y luego volvemos a introducir la aguja por donde sale el hilo aquí atrás y así queda como una cadena más como una cadeneta más luego por la parte al revés vamos a esconder el cabo no hace falta que hagáis nudos simplemente aquí vamos a pasar dentro del último motivo vamos a esconder hacerlo así y con eso sería suficiente cortamos y con esto terminamos el primer cuadrado bueno el cuadrado tiene 10 centímetros por cada lado de medida y lo que vamos a hacer vamos a continuar ahora con el siguiente cuadrado y lo vamos a unir o sea voy a preparar un cuadrado más y lo vamos a juntar a este lo vamos a unir a este luego voy a enseñaros tres puntos de unión con el tercero y luego cuatro puntos de unión con el cuarto bueno aquí ya me he preparado un segundo cuadrado hasta la tercera vuelta y en la cuarta vuelta es cuando unimos los cuadrados entonces lo que voy a hacer es voy a empezar primero el primer lado lo voy a tejer para llegar hasta el segundo y aquí en el segundo donde tenemos dos aumentos es donde os voy a enseñar como hacemos los dos puntos de unión entonces primero voy a empezar aquí con dos cadenetas primer motivo y luego con cinco cadenetas hasta el siguiente motivo para empezar con la unión con el siguiente cuadrado bueno si os acordáis cada lado tiene cuatro cadenas de cinco cadenetas y esta es la última entonces de este lado aquí voy a hacer un motivo de tres puntos altos juntos y siempre en medio aquí es donde vamos a hacer la unión donde hacemos las cinco cadenetas en la última vuelta de separación entre motivo y motivo y como vamos a hacer cuando tenemos dos puntos de unión es decir cuando tenemos dos cuadrados hacemos primero solo dos cadenetas una y dos cadenetas buscamos el siguiente cuadrado y buscamos las cinco cadenetas de separación entre motivo y motivo aquí lo que vamos a hacer es buscar la cadeneta del medio que sería la tercera desde este lado o desde este lado cualquier lado la tercera esta y la vamos a agarrar por la parte al revés mirad esta es la cadeneta del medio por la parte al revés la vamos a agarrar que salga hacia adelante el ganchillo y agarramos dos hebras no solo una hebra sino dos hebras de la cadeneta de la cadeneta del medio y aquí es donde hacemos un punto deslizado un punto deslizado luego continuamos con otras dos cadenetas una y dos y hacemos el motivo para terminar la esquina así que hacemos dos y tres puntos altos así es como nos queda la primera unión en la parte de las esquinas ahora vamos a continuar con las uniones por los lados o sea es decir las cinco cadenetas las cuatro cadenas de cinco cadenetas también las unimos con el otro cuadrado con el anterior así que primero vamos a hacer tal como estamos desde el motivo hacemos dos cadenetas una y dos y buscamos la primera cadena de cinco cadenetas del primer cuadrado mirad y siempre por la parte al revés introducimos el ganchillo es decir esta es la parte derecha y por la parte al revés introducimos el ganchillo sacamos y hacemos un punto deslizado luego hacemos dos cadenetas una y dos y volvemos a unir al segundo cuadrado es decir vamos a ir tornando las cinco cadenas de las cinco cadenetas de cada lado y aquí entonces volvemos al segundo hacemos un punto deslizado luego dos cadenetas una y dos el primer cuadrado siempre por por debajo del cuadrado por la parte al revés enganchamos con un punto deslizado luego otra vez dos cadenetas aquí en este cuadrado las el punto deslizado es por la parte derecha del cuadrado un punto deslizado dos cadenetas una y dos y buscamos la siguiente cadena de cinco cadenetas aquí por la parte al revés enganchamos con un punto deslizado otra vez dos cadenetas otra vez volvemos aquí a la última cuarta cadena de cinco cadenetas dos cadenetas y completamos la última cadena de cinco cadenetas y del primer cuadrado aquí hacemos un punto deslizado ahora dos cadenetas una y dos y retrocedemos otra vez otra vez mirad como queda en medio la unión y volvemos a empezar con la unión de dos puntos en la esquina así que hacemos primero el primer motivo uno dos tres puntos altos tejidos juntos hacemos las dos cadenetas una y dos y buscamos las cinco cadenetas de la esquina y la tercera la del medio es decir no agarramos toda la cadena toda la cadena sino solo la tercera cadeneta por la parte al revés y mirad o sea por la parte al revés las dos hebras mirad sale hacia adelante y aquí nos quedan dos hebras y por el otro lado nos queda una hebra así echamos por la parte sacamos sacamos dos cadenetas y continuamos con el siguiente motivo uno dos y tres puntos altos tejidos juntos y así es como nos quedan las uniones en la parte de los de las dos esquinas aquí y los lados entre o sea los dos lados entre cada cuadrado luego continuamos con el cuadrado tal y como hacemos el patrón dos tres cuatro cinco punto deslizado y terminamos el cuadrado hasta llegar otra vez al inicio aquí bueno así es como nos quedan los dos cuadrados unidos y ahora lo que vamos a hacer es continuar entonces con el tercero ya que en fila si continuamos en fila va a ser siempre lo mismo o sea vamos a unir si vamos en fila vamos a unir absolutamente de la misma manera todos los cuadrados del arco pero de ancho vamos a tener aquí si ponemos un cuadrado más vamos a tener una dos y tres tres puntos de unión aquí en medio así que vamos a continuar con el tercer cuadrado y aquí ya me he preparado un cuadrado en el que ya ha empezado la cuarta vuelta veréis aquí he empezado con un motivo luego tenemos una dos tres y la cuarta cadena de cinco cadenetas entonces para hacer la unión tenemos que hacer primero aquí el primer motivo de tres puntos altos cerramos juntos y ahora vamos a hacer dos cadenetas una y dos cadenetas y vamos a buscar donde hemos unido los dos cuadrados aquí bueno para que veáis mejor o sea este es el primer cuadrado este es el segundo cuadrado con un punto deslizado hemos unido a este punto aquí el segundo es decir se ve muy bien además o sea que cuadrado hemos unido al anterior es decir este aquí que tiene las dos hebras hacia arriba es el último que hemos unido y este es el primer que hemos hecho y este es el punto que siempre vamos a trabajar es decir siempre en la tercera cadeneta del primer cuadrado es donde vamos a hacer la unión así que otra vez aquí en el mismo espacio por debajo o sea no buscamos ni este espacio ni el espacio del cuadrado del segundo cuadrado sino siempre el primer cuadrado en el primer cuadrado siempre hacemos el punto de unión otra vez con un punto deslizado así que introducimos por la parte al revés del mismo punto que hemos buscado la primera vez aquí hacemos un punto deslizado hacemos las dos cadenetas una y dos y otra vez continuamos con las uniones del punto de red aquí que tenemos entonces otra vez primero hacemos el segundo motivo de la esquina uno dos y tres luego hacemos dos cadenetas una y dos cadenetas después del segundo motivo buscamos el cuadrado el segundo cuadrado al que estamos uniendo el tercero entonces aquí buscamos este espacio después de los dos motivos este espacio la primera cadena de cinco cadenetas hacemos un punto deslizado dos cadenetas y otra vez retrocedemos al tercer cuadrado así vamos a continuar hasta llegar al final de 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 este lado donde unimos los dos cuadrados hasta unir los dos cuadrados aquí en medio las últimas cinco cadenas del segundo cuadrado está enganchado una y dos cadenetas y volvemos a empezar aquí otra vez con el motivo del tercer cuadrado hacemos primero uno dos y tres puntos altos tejidos juntos luego hacemos las dos cadenetas y buscamos del segundo cuadrado aquí la la cadena del medio o sea la cadeneta del medio que es esta aquí es esta y por debajo la introducimos el ganchillo y por debajo y por medio de la cadeneta o sea es más fácil incluso o sea cuando le dais la vuelta es más fácil meter el ganchillo entra solo sacamos deslizamos y otra vez dos cadenetas y luego continuamos otra vez con el motivo de la esquina de tres puntos altos tejidos juntos y otra vez tenemos dos puntos de unión que quiere decir que el segundo cuadrado ya se vuelve primer cuadrado para el resto de los cuadrados así que lo que voy a hacer es voy a continuar terminando este cuadrado y luego voy a enseñar como unimos y el cuarto bueno este es el primer cuadrado el segundo y el tercero y así es como nos queda la unión en medio entonces lo que vamos a hacer es continuar con el cuarto cuadrado que lo vamos a unir por este y por este lado y aquí ya ha empezado el cuarto cuadrado lo tengo en la tercera vuelta terminado y vamos a continuar con la cuarta vuelta y como aquí empezamos solo con medio motivo con media esquina vamos a empezar aquí con la unión para que veáis como hacemos la unión también la parte del medio motivo entonces hacemos dos cadenetas hacemos el primer motivo y cerramos nada más empezar el primer motivo hacemos dos cadenetas y buscamos aquí las primeras cinco cadenetas de la esquina no la siguiente cadena de cinco cadenetas aquí por la parte al revés hacemos un punto deslizado luego hacemos otra vez dos cadenetas una y dos y retrocedemos al cuarto cuadrado el que estamos uniendo a los demás luego otra vez dos cadenetas y buscamos otra vez las siguientes cinco cadenetas del cuadro del cuadrado anterior luego dos cadenetas otra vez volvemos aquí y punto deslizado dos cadenetas punto deslizado por la parte al revés aquí siempre cuando unimos a otro cuadrado siempre por la parte al revés y por debajo dos cadenetas volvemos al que estamos uniendo aquí dos cadenetas y aquí la última cadena de cinco cadenetas aquí y mira donde estamos hemos unido la parte de de los dos lados aquí entonces vamos a hacer dos cadenetas una y dos y vamos a hacer el primer motivo de de la esquina aquí uno dos y tres cerramos juntos bueno una vez tengamos entonces los lados unidos y el primer motivo aquí de la primera esquina vamos a hacer las dos cadenetas y vamos a buscar otra vez el primer cuadrado eso es muy fácil mirad o sea se forma el centro se forma solito cuando tenemos cuando estamos juntando todos en el mismo mirad este es el primero este está enganchado al primero y este al primero y aquí por la parte revés aquí esto por la parte revés o sea es decir otra vez el primer cuadrado estamos enganchando hacemos punto deslizado dos cadenetas y terminamos el motivo uno dos y tres puntos altos juntos cadenetas es el primer lado ahora nada más terminar de unir los cuadrados en el centro vamos a continuar otra vez con dos cadenetas y otra vez continuamos uniendo ya y el tercer cuadrado aquí otra vez con punto deslizado dos cadenetas punto deslizado dos cadenetas y así hasta terminar y este lado de de los cuadrados mirad estamos uniendo por este lado aquí bueno así es como queda la unión entre las cuatro pastillas y esta es la mejor manera de unir las pastillas siempre como todos los tapetes y todos los manteles necesita para que para que estire necesita ser planchado pero yo lo que voy a hacer es voy a hacer lo más grande y luego vamos a hacer el borde es decir después de unir todos los cuadrados que queramos todo lo cuadrado que queramos tenemos una vuelta más con la que hacemos el borde así que voy a hacer el tamaño que necesito para mi tapete y luego vamos a continuar con con el borde con el borde bueno yo en mi caso he hecho 12 cuadrados para mi tapete y así es como queda de momento procuramos siempre que quede la unión hacia afuera aunque os enseñe también como se hace por dentro siempre procuramos que esté hacia afuera y bueno para que veáis como queda el dibujo de momento os voy a poner un fondo de contraste ya que con el blanco no se nota tanto y lo que vamos a hacer es continuar con una vuelta haciendo el borde bueno para hacer el borde aprovechamos el último cuadro con el hilo y no lo quitamos directamente empezamos desde el último cuadrado lo que vamos a hacer es desplazarnos hasta la mitad de la siguiente cadena de 5 cadenetas para ello vamos a hacer dos puntos deslizados así que hacemos 1 1 y en la siguiente cadeneta 2 y lo que vamos a hacer ahora es empezar con 5 cadenetas en el aire 1 2 3 4 5 cadenetas en el aire y luego retrocedemos a la tercera 1 2 y 3 a la tercera cadeneta y hacemos un punto deslizado eso es una lágrima luego hacemos dos cadenetas 1 y 2 saltamos al siguiente espacio y hacemos un punto deslizado este es todo el motivo que vamos a hacer alrededor de todo el tapete otra vez 1 2 3 4 5 retrocedemos a la tercera cadeneta y hacemos un punto deslizado 1 2 y 1 punto deslizado en el siguiente bueno aquí nos toca la esquina ¿cómo vamos a hacer la esquina? primero primero vamos a levantar 5 cadenetas 1 2 3 4 5 hacemos la lágrima con el punto deslizado luego vamos a hacer 2 cadenetas 1 y 2 luego vamos a hacer 2 cadenetas 1 y 2 hacemos aquí un punto alto envolvemos el ganchillo aquí hacemos un punto alto luego hacemos 5 cadenetas 1 2 3 4 5 cadenetas 1 lágrima otra vez 2 cadenetas 1 2 y en el mismo espacio otro punto alto y así hacemos todas las esquinas luego continuamos con 5 cadenetas hacemos lágrima y otra vez 2 cadenetas y saltamos al siguiente espacio bueno aquí tenemos que llegar hasta donde tenemos la unión y aquí también os voy a enseñar como hacemos las lágrimas así que continuamos bueno llegamos hasta donde tenemos la unión hacemos 5 cadenetas 2 3 4 5 hacemos la lágrima en la tercera cadeneta y aquí donde vamos a hacer el punto deslizado después de las dos cadenetas hacemos 2 cadenetas 1 y 2 vamos a hacer el punto deslizado dentro de esta unión aquí hacemos un punto deslizado luego otra vez 5 cadenetas 1 2 3 4 5 hacemos la lágrima 2 cadenetas y saltamos al siguiente espacio con punto deslizado y así es como queda aquí y bueno así vamos a continuar hasta dar la vuelta completa de nuestro tapete, mantel, colcha o lo que estemos haciendo y continuamos bueno manitas no olvidéis después de hacer el borde plancharlo bien o sea yo soy más de planchar los tapetes no no hago el bloqueo o sea si os gusta más hacer bloqueo de los tapetes pues le hacéis el bloqueo pero sí que lo necesita para poder estirar el diseño y bueno como mi mesa de grabación es blanca y no hace contraste con el tapete os voy a llevar al mueble donde voy a colocar el tapete para que veáis como queda en una mesa bueno así es como queda el tapete con el fondo negro se aprecia mucho mejor los cuadraditos los rombos y bueno espero que os haya gustado cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de facebook instagram o los comentarios de youtube donde también os invito a suscribiros es gratis hasta luego